Hola y bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy vamos a hablar acerca de la nueva actualización en Asphalt 9, la actualización número 8, el Rey del Otoño. Como lo acabo de decir hace unos segundos, esta actualización es marcada como la octava mayor actualización en el juego de Asphalt 9 y así como las mayores anteriores grandes actualizaciones, esta trajo grandes cambios y nuevo contenido al juego. Después de haber actualizado cuando abres por primera vez el juego, una serie de cartas te dan la bienvenida a esta nueva actualización, el Rey del Otoño. La primera carta nos revela cuál era ese dichoso rey que nos dijeron en la actualización número 7, el Automobili Pininfarina Batista, un vehículo que está posicionado como cuarto de los mejores autos en clase S. Al ver los stats de este vehículo y conociendo cómo es la rama de actualización en los autos de clase S, honestamente no le veo mucho futuro o mucha competencia a este vehículo, ya que su velocidad máxima es baja para el rango en el que está, al igual que su manejo. Su aceleración quizás esté arriba del promedio, pero su nitro arruina el resto de los stats. Bajando ahora a clase A, otro de los autos que agregaron en esta actualización es el Vanda Electrics Dendrobium, un auto que está posicionado como rango medio alto en clase A. La posición en la que este auto está en su rango es demasiado alta para los stats inicial que tiene. Su velocidad máxima cae por debajo del promedio de la clase A, pero su aceleración, manejo y nitro caen por el promedio de la clase A. Conociendo la rama de actualización en esta clase y viendo que este vehículo tiene 6 estrellas para actualizar, este vehículo muy probablemente se vuelva una competencia dura para los actuales reyes en la clase A, aunque conociendo a Gameloft, este auto le saldrá bastante caro de obtener. Bajando ahora en clase B, tenemos al Aston Martin DBS Superleggera. Este vehículo está posicionado como el tercer mejor auto en clase B y sus stats iniciales parecen cumplir con el rango en el que está posicionado. Conociendo la rama de actualizaciones en clase B, este vehículo se volverá el rey de clase B de muchos que no puedan obtener el Porsche 911 GT3 RS. Esos fueron todos los autos que se agregaron en esta nueva actualización. Ahora, regresando de nuevo a las cartas y avanzando un poquito más, podemos ver que junto con esta nueva actualización, nuevas piezas de personalización fueron agregaras esta vez para el Bugatti Chiron y para el Porsche 911 GTS Coupé. Un rey de clase S, y un inicial en clase B. Muy buenas noticias para aquellos que les encanta personalizar sus vehículos. Dejando ahora esto atrás y avanzando con la siguiente carta, nos hace la mención acercar un cambio que fue dado gracias a que se le preguntó a la comunidad la habilidad de poder cambiar el touch drive mientras estás manejando en plena carrera. Esto se realizó gracias a una pregunta abierta que se hizo en Discord y en Facebook, y al parecer a mucha gente le pareció muy buena idea. Razón por la cual implementaron este cambio en el juego. Y finalmente, en la última carta, nos hace mención acerca de uno de los cambios mayores en esta actualización, y estamos hablando de un nuevo sistema de niveles en el Garage. Este cambio ya existía en la versión china de Asphalt 9, y era cuestión de tiempo que nos toque a nosotros un pedazo de ese pastel. Fueron agregaros 10 niveles nuevos de Garage, brincando de 8 a 18 niveles. Y así como en los niveles anteriores, mientras vas desbloqueando mayores niveles, se desbloquea la oportunidad de obtener mejores cartas en los sobres de 650 fichas azules, así mismo como en los sobres gratis y en los sobres que obtienes por mirar publicidad. Estos fueron todos los cambios que nos dicen estas cartas de bienvenida. Ahora, hablemos acerca de los cambios que no aparecen aquí, empezando por la vista al Garage. Cambiaron el tamaño de los íconos de los vehículos en el Garage. De poder abarcar antes 8 vehículos en la pantalla, ahora solamente caberán 6, cosa que resultará en mayor tiempo para navegar por toda la interfaz. Hubo un cambio en el sistema de conteo de cartas. Ahora, cuando obtienes una carta de un vehículo, este no te dirá cuántas te hacen falta para tenerla, sino que ahora es una barra de progreso que te dice cuántas cartas tienes y cuántas cartas necesitas para desbloquear o para subir a este vehículo. Estos fueron todos los cambios estéticos en el juego. Ahora hablemos acerca de cambios para dispositivos específicos. Nuevos dispositivos fueron optimizados para que funcionen a 60 cuadros por segundo. Entre ellos están los iPads de 2018 para arriba, los Samsung Galaxy S9 y el Samsung Galaxy Fold, así mismo como el Xperia 1 y el Xperia 5. Solamente que en estos últimos dos, nos dice que si habilitamos los 60 cuadros por segundo, existe un riesgo de que el dispositivo se sobrecaliente, por lo que la configuración inicial cuando instalas el juego en uno de estos dos dispositivos será de 30 cuadros por segundo. Estos fueron todos los cambios para los dispositivos específicos. Ahora hablemos acerca de cambios en la manera en cómo se comporta el juego. La notificación de las fichas rojas ahora podrá ser quitada de manera más rápida cuando tocas esa misma notificación. La notificación cuando reclama solamente fichas o créditos desapareció por completo y fue cambiada por una animación sutil para acelerar las cosas. Hubieron cambios en la manera en cómo se renderizan los gráficos, agregando como un estilo de HDR al juego, cosa que puede perjudicar a dispositivos de rango medio o dispositivos de gama baja. Estos fueron todos los cambios que se dieron en esta nueva actualización número 8, El Rey del Otoño. Espero este video les sea de mucha ayuda para aquellos que recién descubren esta actualización. No se te olvide suscribirte para más contenido de Asphalt 9 en español, es bueno estar de vuelta. Así que, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!